Deportes Linares dejó los tres puntos en casa el fin de semana al derrotar por la cuenta mínima tras Andino por la fecha 19 del torneo de tercera división A. Un valioso triunfo que deja al conjunto albirrojo en la segunda posición de la tabla de ubicaciones, superando incluso la expulsión de un jugador. Sí, fue un partido trabado, gracias a Dios pudimos dejar los tres puntos en casa como los veníamos haciendo y nada, contentos, jugando lleno, jugando mal, como les decía a todos los chiquillos, hay que dejar los tres puntos en casa como sea. La Sandino venía a jugar su juego, era un partido duro, pero el profe lo trabajó de buena manera, presionarlo y yo creo que se reflejó también, en nuestra cancha hay que ser protagonista. Una victoria que era fundamental ante uno de los rivales directos en el campeonato. Y hoy día, no solo en esta categoría, sino que uno ve el fútbol a diario, en todas las categorías, a veces una pelota muerta, un balón detenido, un balón trabajado durante la semana te puede dar mucho rédito. Ellos se fueron con todo en esa jugada al segundo palo y nosotros jugamos una corta y que afortunadamente nos salió. Y en partidos tan apretados como estos, bueno, las diferencias son mínimas, pero esa diferencia nos permite a nosotros sumar tres puntos, volver a ilusionarnos con el tema de la liguilla. Deportes Linares ahora deberá viajar a la región de Antofagasta para enfrentarse este sábado a las 16 horas a Mejillones.